Música Música Desde que el capital se vieron cuatrocientos militares Desde que el capital se vieron cuatrocientos militares Se volvieron de la caga Cuando se le alcanzó Se volvieron de la caga Cuando se le alcanzó Cuando se le alcanzó Cuando se le alcanzó Música Ay rey Vamos a cabalgar Música 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 También de la capital Veinticinco policías También de la capital Veinticinco policías Se volvieron de la caga Cuando se le alcanzó Cuando se le alcanzó Y cuando se le alcanzó Y cuando se le alcanzó Y cuando se le alcanzó Música Música ¡Aló, poli! ¡Chalofray! ¡Francés, que lo vengas! ¡Aguien! ¡Ajá! ¡Francés, que lo vengas! ¡Francés, que lo vengas! ¡Ajá! ¡Francés, que lo vengas! 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 Ay, que se huele Ay, que se huele Eso, gracias